El turno. El subsecretario de gobierno del estado de Ciudad Juárez, aquí, en esta zona, Carlos Silveira Zaito, el licenciado Carlos Silveira Zaito, mencionó la visita del gobernador del estado, César Duarte Jaques, a eso de las cuatro de la tarde. De hecho, en un recorrido hicimos sobre la avenida Panamericana, pues ya vimos estratégicamente ubicados los elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal. Sabemos que parte de la estrategia de seguridad cuando viene algún funcionario del estado o federal, pues es de que no hagan el alto correspondiente. Esto es sobre la avenida Panamericana, las cuatro de la tarde. Yo le cuestioné, le pregunté a Silveira Zaito de que si por la misma situación adversa de las calles de la ciudad iba a ser el recorrido vía terrestre, el gobernador o vía aérea mencionó que iba a ser vía terrestre, junto con personal de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, de Desarrollo Social, de Protección Civil, del gobierno del estado y gobierno municipal. Van a ser este recorrido y sobre todo en la zona donde se ha hecho más afectaciones que es al poniente de la ciudad y también para evaluar las condiciones de este clima adverso y también para presentar, como sabemos todos, pues esta solicitud al FONDENT, al Fondo Nacional de Desastres Naturales, en donde, bueno, pues van a hacer ya la evaluación y se la van a enviar. También, en más información, el dique, este dique de la presa que está ubicado en Boulevard Zaragoza, Boulevard Zaragoza y Egedial Juan Gabriel, de hecho, esta avenida Egedial Juan Gabriel, en los dos sectores del sur a norte, pues está cerrada por elementos de la dirección de tránsito municipal. Hay costales de tierra porque, de hecho, este dique donde se reventó toda el agua está fluyendo sobre el eje vial Juan Gabriel hacia el norte de la ciudad. Y exactamente a la altura de lo que viene siendo esta calle Francisco y Madero, pues hay una hilera de costales de arena para que hasta ahí llegue lo que viene siendo el agua, la corriente que se está desbordando de este dique, dique de la presa. Por lo mismo, se han visto cerradas estas dos vías, la del eje vial Juan Gabriel de norte a sur y de sur a norte, por lo cual elementos de seguridad pública municipal están prestando el servicio de trasladar a toda la gente que tiene que, pues, pasar por este crucero de Egedial Juan Gabriel y Boulevard Zaragoza. Otro de los puntos importantes que mencionaba el subsecretario de gobierno del estado, Carlos Silveira Zaito, es de que va a haber dos puntos de concentración por parte de las tres esferas de gobierno. De hecho, cuando estábamos transmitiendo en el otro espacio informativo, en este punto donde hago referencia del eje vial Juan Gabriel y Boulevard Zaragoza, pues vimos algunas unidades de la Sedena, algunas unidades militares ya transitando la ciudad. Estos dos puntos en donde se van a concentrar para evaluar y sobre todo para sacar las estrategias que van a implementar en cuestión de seguridad en unos instantes en que está aquí el gobernador del estado, el estación número ocho del departamento de bomberos, la que está ubicada en Egedial Juan Gabriel y Barranco Azul. La otra, esa número uno, donde están las instalaciones de la Feria Juárez. En estos momentos voy transitando sobre la Paseo Triunfo en la República, enfrente de este centro comercial, y totalmente anegadas, anegadas las calles de la ciudad. El ingeniero Carlos Escobar Roival, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, mencionaba que se han visto afectados aproximadamente el 40% de los comercios que se han visto en la necesidad de cerrar. El informe de las calles de Ciudad Juárez, totalmente anegadas, anegadas en esta situación adversa climatológica que se ha presentado desde el martes por la tarde aquí en Ciudad Juárez, licenciado. Sí, Rogelio, nada más un resumen. Las avenidas que tenemos conocimiento fehacientemente de que están cortadas. Es la Juan Gabriel en el crucero con la Boulevard de Zaragoza, me decías, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto por el desbordamiento del dique. Hay otras avenidas, pues claro, que están cerradas por parte de elementos de tránsito y elementos de bomberos, que son las que hacen coba, esos cruces que hacen coba, por ejemplo, la Carlos Amaya, la Carlos Amaya y ese vial, Juan Gabriel, otra, la Valentín Fuentes, ahí cerca del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se acumula, donde se hace la coba, y bueno, pues vemos que se anegan totalmente por la lluvia. Así es. Rogelio, muy completo tu reporte, muchísimas gracias. Licenciado para servirle. Buenas tardes. Gracias. Las palabras de nuestro compañero y reportero, Rogelio González, en las calles de Ciudad Juárez.